El burro someterá alegación de no culpabilidad por los cargos que enfrenta a nivel federal. Nelson Torres Delgado, alias El Burro, tuvo su primera cita ante la justicia en el Tribunal Federal en Atorrey y se apresta a someter una alegación de no culpabilidad por la decena de cargos que enfrenta, incluyendo narcotráfico y quitar vidas, confirmó su abogado. Torres Delgado, quien era uno de los prófugos más buscados en Puerto Rico por las autoridades estatales y federales, fue acusado mediante tres pliegos separados por, presuntamente, conspirar con la intención de distribuir a gran escala sustancias controladas. En la vista inicial, celebraba ante el magistrado Marshall Morgan la defensa de Torres Delgado, no sometió a legato oral. Su abogado, Rafael Castro Lang, adelantó a, el nuevo día, que se reuniría con su cliente, para entonces someter por escrito, la alegación de no culpabilidad. En estos casos, la ley requiere, que uno repase con el cliente las acusaciones. Como él, no conoce el inglés, yo tengo que visitarlo a la cárcel, traducir los pliegos acusatorios, y entonces entrar una alegación de no culpabilidad, dijo. Fuertemente escoltado por agentes federales, Torres Delgado, entró a las 2 y 20 de la tarde de ayer, jueves, a la sala 5, esposado de pies y manos. Inmediatamente, Torres Delgado, fue aislado en el segundo banquillo, del ala derecha de la sala, y tan pronto se sentó, procedió a mirar detenidamente a todos los presentes. El burro, como se le apoda, no lucía distinto, a como se observa en las fotos, difundidas por las autoridades, para dar con su captura. Una vez inició la vista, Torres Delgado, se colocó unos audífonos para escuchar la traducción al español, de la vista inicial, ante el magistrado. Sin embargo, tras confrontar problemas, para escuchar los procesos, se le oyó decir, no lo escucho por los audífonos. Esta fue la única declaración, que hizo en sala. La vista, arrancó con un intercambio entre el magistrado, y Castro Lang, por un malentendido, que ocurrió más temprano, debido a que un alguacil, no le había permitido, inicialmente, poder entrevistar a su cliente. Esto no afecta el proceso judicial. Fue que yo lo vine a visitar, a Torres Delgado, yo no lo conozco, y entonces, un alguacil, que estaba ahí, me dice que el juez, dice que tengo que erradicar una comparecencia, antes de poder hablar con él, explicó Castro Lang, a El Nuevo Día. Yo le dije, que eso era imposible, porque quien decide, quien va a ser el abogado, es el cliente. Si yo erradico una comparecencia, sin haber hablado con el cliente, yo violo los cánones de ética, y no podía hacer eso. Yo aprecio mucho al juez, pero dije, que si no me dejaban verlo, a mi cliente, iba a erradicar una querella, agregó. Castro Lang, indicó, que, aparentemente, hubo un malentendido porque al magistrado, se le había mencionado otra cosa. Después, me dieron acceso, y tuve dos horas con mi cliente. No hay una controversia, precisó el licenciado. De acuerdo a los detalles dilucidados en sala, la operación de Torres Delgado, se concentraba en los residenciales Brisas de Turabo, y Juan Jiménez García, en Caguas, Jardines de Sidra, en Sidra, y en Vistas de Jagüeyes, en Aguas Buenas, entre otros lugares. Por todos los cargos que enfrenta, el burro, se expone a la pena capital, y cadena perpetua. Sin embargo, todavía se desconoce si el Departamento de Justicia, de Estados Unidos, buscará la pena capital, contra el acosado, y presunto cabecilla de una empresa criminal, a la que se le atribuyen múltiples casos de personas a las que les han quitado las vidas, incluyendo el de la maestra, Margarita Rodríguez Morales, en Caguas, y los hechos en que les quitaron las vidas a cinco personas, frente a un negocio, en Sidra. La organización criminal, presuntamente liderada por Torres Delgado, en Caguas, empleaba un esquema de lavado de dinero, de las ganancias generadas por el narcotráfico, mediante la compra de casas, y carros, según sostiene un pliego acosatorio, enmendado emitido por un gran jurado, el 21 de agosto del año en curso. El documento resaltó, que, desde el 2017, al presente, ocho co-conspiradores, supuestamente, adquirieron seis propiedades, con dinero producto del narcotráfico, y otras actividades criminales, para lavar, y esconder las ganancias mediante alquileres a corto plazo. El pliego añadió, además, que los acosados pagaban los prontos, y las hipotecas en efectivo, y saldaban en su totalidad las propiedades, y automóviles. En varias instancias, los acosados, supuestamente, dejaban el nombre del dueño anterior de las propiedades, o vehículos, para despistar a las autoridades, o usaban dueños fantasmas en la documentación. En total, las autoridades federales tienen bajo custodia, hasta agosto pasado, a 49 presuntos miembros de la ganga de El Burro. Fueron radicados cargos contra una mujer, apodada, la sicaria, y su pareja, por sustancias controladas, en el pueblo de Guayama. Cargos criminales, por violaciones a la ley de sustancias controladas, fueron radicados durante la tarde de ayer, en el tribunal de Guayama, contra una pareja, que fue arrestada el pasado 17 de octubre de 2024, en medio del diligenciamiento de una orden de llenamiento, a un apartamento del residencial, Luis Pals Matos, en Guayama. En el lugar fueron arrestados, Jean Manuel Marcano, de 36 años, y Lysenia Ríos Mojica, alias, la sicaria, de 47 años de edad, a quienes les ocuparon múltiples sustancias controladas, 41 dólares en efectivo, y un vehículo. El caso, fue consultado con la Fiscalía de Guayama, quien radicó tres cargos, por violaciones a la ley de sustancias controladas, contra cada uno de los arrestados. La prueba, fue presentada ante la juez Nadja Banchi, quien determinó causa para arresto, señalando una fianza de 15 mil dólares, para cada uno de los imputados. Ambos prestaron la fianza impuesta, quedando en libertad, hasta el día de la vista preliminar. Y en medio de una intervención de tránsito, le ocupan a un sujeto, un arma de fuego robada, y sustancias controladas. Agentes, del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscritos al distrito de Fajardo, llevaron a cabo una investigación, que culminó con la radicación de cargos criminales, por parte de la Fiscalía, por violación a la ley de armas, y sustancias controladas, contra Emirito Junior Rodríguez Molina, de 32 años de edad, y residente en Aguabo. Los hechos se remontan a las 2.13 de la madrugada de ayer, jueves, en el barrio Florencio, carretera 976, garaje Comax, en Fajardo, donde el agente, Ángel Placeres Millán, en medio de una intervención vehicular, por ley 22 de tránsito, tener una tablilla, que no le correspondía, arrestó a Rodríguez Molina, a éste se le ocupó, un envase cilíndrico con hierba, una pistola, calibre 9 milímetros, dos cargadores, y 30 municiones. La pistola figura como hurtada, desde el año 2022, en el referido municipio. Este caso, fue consultado con la fiscal, Vanessa Marcano, quien radicó los cargos mencionados, y el acusado fue llevado ante el juez, Jerry Negrón Marín, del tribunal de Fajardo, quien luego de escuchar la prueba, determinó causa para arresto, fijando a una fianza de 50 mil dólares. Rodríguez Molina, no pudo prestar fianza, por lo que fue ingresado en el complejo correccional de Bayamón. La vista preliminar, quedó pautada para el 29 de octubre del 2024. El agente, Ángel Placeres Millán, adscrito al distrito de Fajardo, estuvo a cargo de la investigación.